No es tanto como un tipo de cacería, la idea principal es que los comercios y toda la gente que es la que ocupa el espacio frontal tengan acceso, o sea, no es posible que te pongan un carro ahí todo el día y siendo tú ajeno a esa persona o a ese vehículo. El alcalde nos instruyó para que en base a los reglamentos del municipio se haga algo, y estamos llevando, primero notificamos o ponemos una calcomanía, donde estamos poniendo un plazo, le tomamos los datos de los carros, para el reincidente, ya pasarlo al departamento de tránsito y que se aplique ya sea la sanción o el retiro del vehículo, con cargo y costos a la persona. Es lo que estamos haciendo más por Lobregón, que sabemos que se está ya desparramando o haciendo que se vaya a otras colonias y calles, como es el periférico Colosio, como es la entrada de algunas colonias. ¿Esta medida cómo la han recibido los vendedores de estas unidades? Pues fíjense que hay unos que los quitan, a veces que tenemos que ir jugando de que los quitan y al otro dos días ya vuelven. Por eso te damos un registro para ver el reincidente, que es la persona. Acuérdense que esta administración ha privilegiado el diálogo, y hacerle primero que la persona entienda por qué no. Nosotros nos metemos nomás con que estamos en un espacio que aunque es calle, le cuidamos al frente el comercio, que de por sí no hay estacionamientos. Y luego teniendo carros, y es gente que se dedica, no es alguna persona como usted o como yo que tenemos un vehículo y queremos venderlo. Es gente que se dedica a eso.